Siguiente chisme, este fin de semana que fue, bueno, el primer fin de semana de ambas películas, Barbie se posicionó como la película más taquillera producida por una mujer y la más cercana o la que le da un poquito más a las cosquillitas a esta película que tiene un gran éxito Capitana Marvel No, es La Mujer Maravilla La Mujer Maravilla en el 2017, pero este año fue Capitana Marvel que fue estrenada más o menos en marzo entonces llevaba el primer lugar este año Capitana Marvel, ya vino Barbie y la desplazó y ahora La Mujer Maravilla está en el puesto número 3 que también llevaba la primera posición hasta este año porque ya Barbie vino por mujeres, ya vino Barbie y la desplazó a ambas y me gusta, bueno, creo que las tres películas, a mí me encanta eso de que son producidas por mujeres y son taquilleras Pero hay que ver Margot, Margot Robin, es una princesa Además, Greta Lerwig ya ha sido quitosa Fue criticada, sí Es que ella se mete en el papel, los papeles protagonistas que le ha dado Pero creo yo que al final si no te critican creo que no está en nada La crítica para dónde ha sido, para la actriz o para la película? Para los actores Para los actores Sí, pero está bien Está bien, porque no puede Desde antes Pero viendo la historia que tiene Margot Robin definitivamente es una mujer Y la historia también de ella es súper bonita Ella ha tratado de venderse no solo como una cara bonita Sí, ha tratado de vender como una mujer realmente que sabe interpretar diferentes personajes Es que es muy buena Factura Es buena, es buena Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby